El gobernador del estado viene nuevamente a Iguala a saludar al pueblo de Iguala con respeto y con fraternidad. Como siempre lo hemos hecho y como siempre lo haremos. Entendiendo siempre los tiempos que vivimos y las circunstancias por las que atraviesa el país. El gobernador del estado hace propicia esta ocasión, además de saludar al pueblo de Iguala, recordar que el pueblo de Iguala fue quien cobijó precisamente el nacimiento y la formación del primer congreso guerrerense. De que el pueblo de Iguala es el que cobijó al confeccionador de la bandera nacional, Magdaleno Ocampo, que está presente en esta plaza. Son estas las razones que sin duda en el país hacen que se le tenga respeto a Iguala. Que se mire como una ciudad es parte de la historia mexicana, de la historia que ha contribuido a la formación del país y de la historia reciente de acontecimientos tristes y trágicos para México. Que nadie deseó, que nadie festeja y que todos seguimos condenando.